¿Cómo se puede integrar los sonidos de la frontera? Bueno, integrar los sonidos de la frontera, que es complejo en esta región donde confluyen cualquier cantidad de culturas, el país Tikuna, que se encuentra metido entre los tres países, es muy importante porque nos permite reconocernos, vernos, analizarnos desde otro punto de vista o quizá desde el mismo punto de vista de donde siempre debimos arrancar y es vernos, reconocerlos y valorar nuestras músicas de la frontera, lo que tenemos es resaltarlo y publicarlo, es esencial para que todos lo conozcamos y empecemos a darnos el sentido de pertenencia para los que estamos en la frontera y claro que la misión que está haciendo Batuta es muy importante, yo adoro la música coral, todo lo que tiene que ver con el canto porque a diferencia de cualquier otra parte del país, si uno va a la costa y entonces están allá los tambores y el vallenato con el acordeón y si vamos al llano está el arpa y el cuatro y si vamos al pacífico está la marimba y siempre hay un instrumento representativo, en la zona andina pues está el tiple y la guitarra, la bandola, el requinto, pero en el Amazonas ¿qué tenemos? Tenemos el canto, entonces es esencial que le demos fuerza a los procesos corales que se vienen dando en la frontera y me parece una labor excelente. Bueno, la fariña es un producto de la yuca que en el Brasil es básico para acompañar todo tipo de alimentos, esta canción pues surge de una serie de canciones infantiles que estaba yo realizando hace varios años y la fariña es importantísima, es más, se la dediqué a unos amigos boyacenses que llegaron a Leticia y se enamoraron de la fariña y decían que todos los días comían fariña, a partir de ahí comencé a hacer la canción y eso dice la canción que se acompaña con todo, mire, he estado en la selva y los indígenas la comen solo con agua y les parece delicioso, yo no como casi fariña, pero mis hijos que son de acá, ellos comen casi todos los días fariña, es por eso dice la canción la comida de mi hogar, porque con ella todo puedo acompañar. Bueno, hoy en día donde los medios electrónicos, los celulares, las tablets, los televisores están reemplazando muchos escenarios de nuestra vida, muchas cosas que podemos vivir, es necesario que cantemos, que los niños cojan un instrumento, porque de esa manera pueden encontrar otro yo, otra persona que existe entre nosotros que es creativo, otra persona que es capaz de componer o de sentir a través de la música otro tipo de sensaciones que no nos la dan los aparatos electrónicos, entonces la música nos permite abrirnos hacia ese otro mundo que está aquí mismo pero que no lo vemos, que lo podemos descubrir a través de la música, a través del canto, a través de las letras bonitas, a través de las historias, de los cuentos que narran esas canciones, como en el caso de la música infantil, donde hay conejos que hablan y hay picures y hay caimanes y hay personajes que nos rodean y que nos están transmitiendo muchas historias, lo mismo que otras canciones que nos cuentan de recetas o nos cuentan del paisaje, del clima, es necesario que los niños hagan contacto con eso, lo transmitan a través de su voz o a través de un instrumento y mucho mejor si lo hacen a través de los dos, entonces es necesario que hayan procesos de formación musical para que los jóvenes y los niños encuentren otra manera no tanto de divertirse sino de encontrarse consigo mismos.